¡No, 10 por gusto! Él puede andar con 10 mil, pero ni uno le hace caso. ¡Gracias! Hey, varios te han mandado saludos, pero me perdieron. ¿Quién? Me han perdido varios te han mandado saludos. Gracias, gracias a todos los que nos han mandado saludos. Los quiero mucho. Ya quedo directo. Ya quedo directo, Josélito, solo adiós dice. Josélito lo malo que tiene es que Jolanda viene por otro lado. Por eso después el dulcero le quita la pareja. El viejo es que está corriendo porque en aquel que se llama el rayo Cláudico le quería cruzar a su neta. Hasta que le dio la patilla le dije que iba corriendo. ¿Qué está hoy? Todo bien. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Tiene el día de trabajar? No, 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 no. Sí. ¡Gracias, gracias! Tócalo, tócalo. La gasolina, señores, le llega la gasolina. La gasolina. Gasolina de avión. Llega la gasolina. Le llega la gasolina, miroco. Gracias, somos latinos. Bueno, dentro de unos segundos va a estar con todos los poderes de triunfo. ¡Motelo! 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 Está muy helada, está muy helada. ¡Ey! La gasolina le paga a este, cabrón. ¡Ey! Está bien helada, pero no le paga rato. ¡Motelo! Está bien helada, no le paga rato, la gasolina y te acuerdas a coca-cola. Estos DONos en los aficionados existen! Los que filtraron a coca-cola. Si rápido les caen por la stimulating la gasolina de coca-cola. De sufrir muchas frases. También el buen día, coca-cola. Si quieren dar con muletas de todos los patoayos, tomen con papel. Dicen José Miguel Carcayán, soy Espango, son expertos. Amigos, están pagando. Ahí en Casa de Paradi, un aparte. Adoran, 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 adoran. Son los carcélagos. Adoran, 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 adoran. Adoran, 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 adoran. Adoran, 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 adoran. Si quieres adoran, adoran un dólar, quieres adoran dos dólares. Si quieres adoran, 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 adoran. Amigos, que graba, no se vea en el suizo. Amigos, esto que anda con la llama de la gallina. Te vamo a la gallina, los amarillos. Venimos, 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 ya empezamos. Esto no puede estar entrenando ropa porque vaya de creído. Bienvenidos, esta caja loca. Este no puede estar entrenando ropa porque ya está entrenando ropa porque ya está descreído, Josélito. Ya está descreído. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya ni le quiere hablar a uno porque solo anda entrenando ropa. Él cree que solo porque está entrenando ropa, dice que todos los días tienen que entrenar ropa. No creído, te estamos hablando con el dulcero. Pero ni el dulcero que anda ropa viejita no está creído. ¿Cómo va? ¿Ropa del agachón? Del agachón, mirá. Del agachón. ¿Cómo va? Si el agachón se le dice. Este me regaló la señora. Y este, Josélito, solo Madin usa. ¿Vale? 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 Solo Madin usa, pues usa dos. Usa dos veces, la usan allá y después termina de la casa. Todo esto que ha pedido del norte. Adole, adole. 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Lo está tratando bien y no quiere bailar! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ahora es cantante! ¡Ahora es cantante! ¡Baila con el lucero! ¡Baila con el lucero! ¡Baila con el lucero! ¡Está bien como Domingo! ¡Baila con el lucero! ¡Baila con el lucero! ¡Baila con el lucero! ¡Baila con el lucero! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Por eso! Música ¡Gracias! ¡Aquí está Vizermo Duve! ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!